Sí, este es el primer año de Somos Danza, gracias a Dios, así que bueno, vamos a ver qué sale. ¿Cómo se llama la Academia? Adaya. ¿Qué significa Adaya? ¿Qué significa que a pesar de las adversidades siempre florece? ¿Cuánto tiempo tiene Adaya? Cuatro años. Sí, gracias a Dios. ¿Estás dentro del círculo de un taller cultural o no? ¿Cómo? Digamos, ¿es privado o estás en la agenda cultural? No, es privado, por ahora es privado. ¿Cómo llegas al Somos Danza? Llegamos por una invitación, por la invitación de Cristina Pedernera, así que de ahí nos sumamos al Somos Danza. ¿Qué ritmo hace Adaya? Hace árabe, hace fusiones de folclore, tango, variadita. ¿Cuántas alumnas esta noche se presentan? Esta noche se presentan 15, incluido el varón. ¿Solo varón? El primer varón del año. Vamos a ver si se presenta. ¿Baile es un ritmo más para mujeres que para hombres? No, lo puede bailar todo el que desee bailarlo. La danza árabe también tiene bailes muy lindos para varones, así que ya lo van a ver al solista. A pesar de que Arabia Saudita le ganó a Argentina, entonces ustedes siguen bailando árabe. Olvídate, con amor. No decidieron cortar ese ritmo, ¿no? No, 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 no. ¿Por qué? No se cortaría. ¿La vestimenta? Y esta es una fusión con las polleritas rojas con folclore y reggae y ellas van a bailar Saidi con bastón. ¿Contenta por esta noche, entonces? Sí, ansiosos, ansiosos. Ellas están más ansiosas que yo. ¿Cuántos alumnos en total? 15. Hoy bailan 15. ¿Los padres están también presentes, la familia? Siempre, siempre ahí apoyándonos, los papás, las niñas a full y bueno, y Carlito que siempre está acompañándome en todo. ¿En día y horarios y lugar? Este año fueron lunes y martes por el tema de que yo trabajaba y ya el año que viene van a cambiar los horarios y los días. Todavía no tenemos definido. ¿Dónde sigue la gente en las redes? A Daya, como a Daya. O Cecilia Bern, cualquiera de las dos. Gracias. A vos.